De viva voz, Leonel Fernández, director de incidencia en política pública del Observatorio Nacional Ciudadano. Leonel, gracias por estar con nosotros, lo aprecio mucho. ¿Qué tal, Ricardo? Muy buenos días. Muy buenos días a ti y a todo el auditorio. Muy buenos días. ¿Qué te dice lo sucedido en el municipio de Urique, Chihuahua, donde fueron asesinados los sacerdotes jesuitas Javier Campos y Joaquín César Mora y el guía de turistas Pedro Palma, quien, por cierto, conocí, me ayudó ahí, me guió en un viaje hace no mucho en Chihuahua. Bueno, ¿qué te dice este crimen múltiple, Leonel? ¿Qué señales envía? Lamento mucho escucharlo, Ricardo. Pues nos habla de la principal indefensión no solo por la posibilidad de victimización que se encuentran muchas de las personas indígenas en nuestro país, pero también de la falta de desconocimiento, que es uno de los principales problemas de esta victimización, que prácticamente no sabemos qué pasa y solamente son casos como estos los que nos han volteado a ver que los pueblos indígenas están siendo víctimas del crimen organizado principalmente, pero también de otro tipo de delitos, quizá de una forma más abrupta y más compleja de la que estamos dispuestos a reconocer. Ahora, ¿esto también respalda la tesis de que un tercio del territorio nacional está controlado por el crimen organizado? Sí, lamentablemente, pues es cierto, vemos que hay muchos municipios de nuestro país, muchos y hay prácticamente algunas entidades ya completas, en donde la justicia no la imparte el Estado, donde la seguridad no la imparte el Estado, sino está a merced de grupos de la delincuencia organizada. No es un control político, como lo hemos visto en otros momentos de la historia en otros países, sino es un control que parte de lo económico, que es lo que buscan estos grupos de la delincuencia organizada, pero que se convierte eventualmente en lo político, en donde prima el plato plomo, y donde realmente quien controla el territorio son estos grupos. No vemos la presencia del Estado, no solamente en parte de las agencias de seguridad, es decir, en las policías, mucho menos en las que imparten justicia en los ministerios públicos y en los jueces, que es en donde deberíamos de ver un avance importante, y es en quien recae esta responsabilidad. ¿Algún otro aspecto que te llame la atención de estos hechos, y que no te haya preguntado alguna otra cosa que te sea particularmente notoria? Pues principalmente la falta de acceso a la justicia. No tenemos información sobre qué pasa en los pueblos indígenas, haciendo un poco la investigación para esta llamada, pues lo único que tenemos es un estudio que hizo la CEAR, la Comisión de Atención a Víctimas, en 2017, tratando de entender cuáles son estas problemáticas a las que se enfrentan, pero quizás lo que más llama la atención es que es esta invisibilidad, es decir, no solamente son víctimas, no solamente no tienen acceso a la justicia, pero tampoco sabemos qué es lo que sucede. La gran mayoría de la información que tenemos, la información de los delitos que publica el Secretario Ejecutivo, que incluso publica INEGI, no tienen información que nos permita detectar entradas si son personas indígenas, si son personas dentro de contextos indígenas, pero mucho menos sabemos que pueden estar medidas porque no hay forma de que estos accedan a la justicia. Tienen de nuevo que ser casos representativos para podernos acercar a que exista un problema y que estos pueblos levanten la voz. De esta forma estamos ante la total oscuridad sobre lo que está pasando y es una gran llamada de atención porque es un gran porcentaje de la población de este país, un porcentaje que ya está golpeado por otro tipo de problemas como los económicos, pero que en seguridad les hemos fallado bastante. Leónel, ha sido muy eleccionador escucharte con opiniones muy claras, muy concretas. Te lo aprecio mucho. Estamos al habla y con este espacio abierto para ti. Te agradezco mucho, Ricardo. Pueden consultar la mayor parte de esta información en nuestra página, onc.org.mx y muchas gracias a ustedes. Gracias, al contrario.